Hablamos del ataque que ha habido hace unas horas en una guardería del sur de China. Un hombre armado con un cuchillo ha entrado en el centro que vamos a ver y ha puñalado a varias personas. Hay 39 heridos, la mayoría son niños y tres de las víctimas están graves. El autor del ataque está detenido y, según la prensa local, es un hombre de unos 50 años que trabajaba como vigilante de seguridad en la escuela.